La alfabetización es un primer paso imprescindible para garantizar el derecho humano a la educación, requisito previo para el acceso al resto de derechos humanos. A pesar de ello, las cifras siguen mostrando esta realidad contraria a la garantía de estos derechos. 763 millones de personas carecen de habilidades básicas de alfabetización. 102 millones son jóvenes de entre 15 y 24 años. 57% son mujeres. Manos Unidas, desde su nacimiento en 1959, ha tenido claro que el derecho a la educación y su necesario precedente, la alfabetización, son indispensables si se quiere construir un mundo donde todas las personas, sin exclusión, puedan llevar a cabo sus proyectos y aspiraciones personales, donde puedan desarrollarse y tomar parte en sus sociedades en condiciones de igualdad. En el año 2023 destinamos casi 9 millones de euros a 151 proyectos educativos. La alfabetización también es indispensable para que las personas puedan desenvolverse en un mundo digitalizado. Eso significa saber leer, escribir y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Porque el analfabetismo digital está íntimamente relacionado con la vulneración de derechos fundamentales y con la desigualdad y la discriminación. En el corazón de la India rural, donde la educación suele ser un lujo, el proyecto, puesto en marcha por los salesianos de Don Bosco, con apoyo de Manos Unidas, en cuatro comunidades marginales y remotas, abre una puerta a la alfabetización digital para niños y niñas de tribus rurales que acuden a los centros de la congregación. Mediante la creación de laboratorios informáticos en tres internados y dos centros educativos rurales, el proyecto aborda directamente la falta de acceso a la tecnología y de competencias digitales a la que se enfrentan muchos estudiantes de familias vulnerables de la zona. Mediante el acceso a infraestructuras digitales, profesores formados y cualificados y un plan de estudios digital bien elaborado, estos niños están adquiriendo las herramientas que necesitan para acceder a la información, mejorar su educación y contribuir a sus comunidades. El proyecto Cerrando la Brecha Digital es, según los socios locales de Manos Unidas, algo más que un programa de alfabetización informática. Es un faro de esperanza para los niños de las zonas rurales, un camino hacia un futuro más brillante y mejor conectado. Gracias por ver el video.